Una noche de dolor, los lobos estabas tocando para todos Los muchachos, en la policía entró, te mató y te llevó por habernos puteado En tu mujer preguntaba, dirán, ganado, negra, se nos llevaron No temo la herida, por haber dictado la verdad Por haber dictado la verdad Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No te preocupes, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No, 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 nena, no, yo, nena, no sé más Porque yo, nena, te pasaré a buscar Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No te preocupes, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No te preocupes, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar, no, 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 deja No llore, no llore más, porque yo, nena, te pasaré a buscar No llore más, porque yo, nena, te pasaré a buscar